Otro atropello más a la norma constitucional y a la legalidad particularmente que rige este poder legislativo. Entonces nos parece que no es correcto lo que hoy se pretende hacer o lo que hoy el diputado Saúl pretende hacer. Viola, de hecho, prácticamente la ley, la constitución, la ley urbana, el poder legislativo y nuestro propio reglamento. Los intereses de la legislatura ante los tribunales, por lo que considero que la petición del ciudadano Saúl Monreal Ávila debe aprobarse en sentido negativo y sea este quien acuda a los tribunales a hacer valer el derecho de incorporación cuya discusión nos ocupa. Diputada Georgina, que acuda a tribunales, un diputado que fue electo con la mayor votación registrada en el estado de Zacatecas y que aparte ocupa la posición número uno de la lista de representación proporcional, a quien es suciplente plurinominal. Nada más ese comentario es corto. Si me permite, diputado, para... Para concluir ya, por favor. Sí. Su segunda sesión solemne con motivo de la toma de protesta del ciudadano Saúl Monreal Ávila como diputado propietario por el principio de representación proporcional. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del estado. Sí, protesta. Si así no lo hicieres, la nación, la nación y el estado por lo demás. Si se pudo, 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 si se pudo. Tenemos que ganar. Gracias.